... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de este jueves y con mucha información para compartir con todos ustedes del ámbito, por supuesto, local, pero también regional, provincial y nacional. Y a propósito de lo que sucede en Nación, tenemos que hablar sin duda de lo que está pasando ahora en estos minutos, porque en realidad más que una confirmación es una incertidumbre. Tenemos que ver en las primeras horas de este jueves qué es lo que está pasando con los combustibles. ¿Por qué? Porque vence hoy 1 de febrero justamente el impuesto al combustible. En realidad lo que vence es el congelamiento de ese impuesto, por eso es que se liberaría la posibilidad de poder incrementar el impuesto al combustible. Y esto ya desde hace 2 o 3 días se estaría hablando de que sería del 25% el incremento que hoy mismo ya aplicarían las petroleras. Allí, como dice el título, la suba alcanzaría el 25% y de esta manera aquí en Villa Carlos Paz, que sabemos que el combustible en YPF, por ejemplo, que es la petrolera oficial y la más barata hasta el momento, bueno, de 806 pesos que vale el litro de nafta super, pasaría a costar 1.007 pesos, la infinia 1.211, el ultra 1.070 y el euro 1.249. Estos serían los importes en el caso de que se efectivice en las próximas horas justamente el incremento a raíz de esta liberación y de este descongelamiento, por decirlo de alguna manera, del impuesto al combustible. Veremos qué es lo que pasa, lo cierto es que sí, hasta hace algunos minutos hubo mucha cola, mucha fila en cada una de las estaciones de servicio, principalmente las petroleras oficiales, que son las más económicas, para la gente y los consumidores que trataban de cargar el combustible y hacer de alguna manera la diferencia. Esto es lo que pasa, veremos en las primeras horas de este jueves a ver qué es lo que pasa si efectivamente se cumple con este incremento. Vamos a pasar ahora de tema y vamos a hablar de la cooperativa San Roque y de la municipalidad, porque sabemos que si bien el servicio de agua es municipal, hay en una zona de Villa Carlos Paz, que es precisamente el distrito norte, que es prestado el servicio de agua justamente por la cooperativa San Roque. O en el día de ayer, miércoles, estuvieron reunidos justamente las autoridades municipales y de la cooperativa, porque extendieron justamente, hicieron la prórroga del contrato por cuatro años más. Realmente muy satisfecho y agradecido, por supuesto, al Intendente. Se acaba de renovar el contrato de concesión que nosotros tenemos para toda la parte norte, que abarca todo San Miguel y todo Villa del Lago Norte, primera etapa. Y bueno, ya hace un año que estamos haciendo la prestación, muy satisfecho con los trabajos que la cooperativa San Roque está prestando. Y bueno, se acaba de renovar nuevamente el convenio de prestación por cuatro años en esta ocasión. Así que, simplemente muy agradecido y bueno, a seguir trabajando y con mucha voluntad. Es una firma para renovar por un periodo de cuatro años la distribución del servicio de agua por parte de la cooperativa San Roque. Para nosotros siempre es un placer trabajar con esta institución y todas las instituciones intermedias que trabajan en pos de la ciudad. Más habida cuenta que este sector norte de la ciudad de Carlos Paz ha tenido un proceso bastante complicado para poder acceder al agua potable. Venimos trabajando desde el año 2017. A mí me tomó como concejal en el Consejo de Representantes el primer proyecto para llevar agua potable al sector norte, que no solamente fue votado en contra, o sea, no nos acompañó la oposición, sino que también fue judicializado por la cooperativa integral. Y llegar a esta instancia donde podemos hacer una renovación luego de un trabajo conjunto muy fortalecedor por cuatro años más. Para nosotros es un placer y siempre trabajando en pos de lo que es el bienestar de la ciudad y el acceso igualitario de todos los servicios para los habitantes de Carlos Paz. Más información en CPTV Noticias y ahora sí hablamos de los trabajos que se vienen realizando en Villa Carlos Paz en materia de servicios públicos. De esto hablamos con Germán Rivero, el titular del área. Estamos avanzando con las calles de tierra de poquito, vamos abarcando, por ahí se nos rompe el maquinario o algún tipo de cosas, pero estamos avanzando bien. Siempre nos ponemos algún objetivo y decir, che, mínimamente tenemos que hacer esto y bueno, lo estamos alcanzando. En verano lo que pasa es que tenemos actividades que no son las cotidianas, cosas que a veces ni los mismos Carlos Paz en si ni los turistas vemos que son distintas. Ustedes vamos al centro a las 10, 11 de la noche y si nosotros nos limpiásemos todos los días, la ciudad no estaría limpia a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana la ciudad está limpia. Todos los balnearios, la de los espacios públicos es parte de la municipalidad. Entonces nosotros por ahí no tomamos en cuenta la magnitud, la cantidad de basura que se junta en los espacios públicos, en los balnearios. En la Secretaría de Salud estamos preocupados también con el sistema dengue, entonces aprovecho este espacio para también pedirles a la audiencia que tengamos cuidado, porque que no nos pase con otras épocas, que parecemos que el dengue le pasa a los demás y nos puede pasar a todos. Muy bien, seguimos hablando y nos vamos al ámbito de la seguridad porque continúa en Villa Carlos Paz los diferentes controles en distintos puntos de la ciudad, controles estratégicos que se llevan a cabo desde el área de seguridad urbana. Mucho turismo, mucha gente convocada en los balnearios, por suerte el cuerpo de guardavidas que tenemos siempre custodiando a todos los turistas. Más allá de que tuvimos un incidente con dos de los guardavidas, personas alcoholizadas y fuera de sí, increparon a dos de ellos con cuchillos. Sobre este hecho se han llevado adelante denuncias, se han hecho procedimientos policiales, ¿cómo se va a trabajar con la medida de seguridad sobre los guardavidas que en fin y al cabo le están para proteger también al ciudadano? Sí, se tomaron las medidas, se hizo la correspondiente denuncia, tratamos de rotar a los guardavidas en realidad para que no quede algo personal y no sean hostigados ellos mismos, pero bueno, contamos con el apoyo policial también para resguardar la integridad física de ellos. Muy bien, seguimos hablando y nos vamos al ámbito regional también porque las diferentes localidades de Punilla están trabajando con el gobierno provincial, hubo reuniones y de esto, estas son las imágenes y también los testimonios, ¿no?, de los dirigentes de las localidades de Punilla. Creo que hay una línea muy clara, muy puntual por parte del gobernador de la provincia, Matilde Aguilara. Volver a ratificar esto con el ministro hoy, para nosotros es de suma importancia y nos sentimos respaldados por parte del gobierno de la provincia. Es una reunión sumamente fructífera, nos llevamos muchas cosas positivas que en unos meses se plasmarán en Chamonier y en localidades vecinas. Han tenido temáticas muy interesantes para nuestros pueblos y ciudades, analizando problemáticas y justamente buscando las mejores soluciones y salidas para las cuestiones que tenemos en nuestra ciudad. Estoy contento de esta reunión porque compartimos el discurso y el mensaje del gobierno de la provincia. Muy bien, allí pasaban las palabras de las autoridades. Bueno, ahora en un segundo vamos a ir con el tiempo y a propósito de, tenemos que insistir con el tema de las recomendaciones, por supuesto, para evitar los golpes de calor y también, bueno, las insolaciones y quemaduras al sol. Siempre es necesario, lo dicen desde la Secretaría de Salud del municipio y obviamente de todas las carteras sanitarias a nivel país, que por favor, bueno, se cuiden del sol porque se vienen días de mucha, muchísima temperatura. Por eso vamos a ir ahora directamente con el tiempo para ver cómo va a estar en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades de Punilla. Como decíamos recién, totalmente soleado, no hay pronóstico de lluvias para nada en ninguna de las localidades. Y en Villa Carlos Paz, para este jueves, 35 grados de máxima y la mínima va a ser de 20. En San Antonio de Arredondo, 34, la mínima igual. En Vialet Maced, 20 de mínima y 36 de máxima. En Villa Parque Sikman, 20 de mínima y 35 de máxima. En Santa María de Punilla, 19 grados de la mínima y 36 grados de la máxima. En La Cumbre, más yendo al norte de Punilla, 17 grados de la mínima y 28 de máxima. En Los Cocos sube la temperatura con 18 de mínima, pero una máxima de 32 grados. Al igual que en Capilla del Monte, que va a llegar también a la misma temperatura. En Malagueño, ya yendo para Córdoba, 20 grados de mínima y 36 de máxima. Y en Córdoba, capital, la máxima va a llegar a los 37 grados y la mínima va a ser de 21. Y vamos a ver también cómo va a estar el fin de semana. El viernes, acá en Villa Carlos Paz, sigue subiendo la temperatura. Mínimas de 20, máximas de 36 grados. El sábado, tremendo va a estar. 20 de mínima, 39 grados de máxima. Y el domingo, 22 de mínima y 35 grados de máxima a full. El calor se siente, por supuesto, esta ola en la que ya estamos en esta semana a cuidarse y mucho. Nosotros hasta aquí llegamos, por supuesto, con la información. Agradecemos a todos por habernos acompañado y los esperamos como siempre, mañana a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación de CPTV Noticias. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias!